Y Suga la recuperación del idol a un año de su cirugía de hombro. ¿Y qué canción llevó a BTS a la fama? BTS debutó en 2013. En aquel entonces eran chicos con grandes sueños y expectativas, iniciando su carrera en el mundo del K-Pop. Quizá nadie esperaba en aquel entonces que BTS se convirtiera en un grupo tan famoso y con tantos fans en todo el mundo. ARMY al principio eran solo un pequeño fandom que no paraba de apoyar a Bangtan en Corea del Sur y Japón principalmente. Hay fans que desde el debut de la boy band demostraron su gran apoyo. Poco a poco fue reconociéndose a los chicos por su popularidad creciente, que era notoria cuando en 2015 pudieron llegar a más países en Red Bullet Tour. Poco a poco BTS empezó a sobresalir, cada vez más convirtiéndose en una agrupación internacionalmente reconocida. El apoyo de ARMY no ha parado de crecer y sigue creciendo cada vez más. ¿Cómo alcanzaron la fama? Hubo una canción que marcó el antes y el después de los idos. Con esta su popularidad creció exponencialmente y empezaron a colocarse dentro del mapa cada vez más para nuevos fans. I Need You fue la primera canción de BTS que se volvió realmente muy popular. Este track fue lanzado en 2015 como parte del EP The Most Beautiful Moment In Life Part 1. Aunque Bangtan ya había lanzado muchas canciones y contaban con mucho apoyo de los ARMY desde el 2013, con este tema fue que por fin alcanzaron una gran fama y popularidad. Incluso I Need You también presentó el primer win, primera victoria de Bangtan en el programa de show, alcanzando el lugar número uno y se llevaron el premio con esta canción. Así fue como BTS empezó a llamar más la atención y conquistó un mayor número de fans gracias a I Need You, una canción genial que ARMY adora escuchar. ¿Qué dice en español esta canción? La combinación de las voces y beats que encontramos en I Need You es fenomenal. Los idos prestaron todos sus talentos para el track asombroso, con una historia de amor algo injusta pues mientras él está enamorado de la chica, ella a veces solo juega con él. Esta es la traducción al español de la letra de la canción. Cae todo, cae todo, cae todo. Se está dispersando. Cae todo, cae todo, cae todo. Todo está cayendo. Mi vida está arruinada por tu culpa. Ya terminé con eso. Ya no te quiero. Simplemente no puedo hacerlo. Me importa una mierda. Así que por favor, tu excusa ni siquiera funcionará. No puedes hacerme esto. Todo lo que dijiste es solo para cubrir tu culpa. Solo cubre la verdad y termíname. Me lanzas. Me vuelves loco. Lo odio todo. Levántate todo conmigo. Te odio tanto, pero eres mi todo. Eres mi todo. Tú eres mi todo. Tú eres mi. Por favor, sal de mi vida. Lo siento. Te odio. Lo siento. Te odio. Perdóname mierda. Te necesito chica. ¿Por qué me amas y me dejas solo? Te necesito chica. ¿Por qué te necesito cuando sé que me duele? Te necesito chica. Eres hermosa. Te necesito chica. Eres hermosa. Te necesito chica. Chica. Te necesito. Te necesito chica. Chica. Da vueltas y vueltas. ¿Por qué sigo volviendo? Bajo y bajo. Se siente como si fuera una tonta. Nada puede ayudarme. En mi corazón, mi mente y mi alma, pero no me escuchan. O bueno, solo estoy hablando conmigo mismo de nuevo. Hablando conmigo mismo de nuevo. Solo estoy hablando conmigo mismo de nuevo. Hablando conmigo mismo de nuevo. Pero no digas nada. Por favor, haré mi mejor esfuerzo. El cielo es azul otra vez. Es azul otra vez. Tal vez sea porque el cielo es azul y el sol brilla. Mis lágrimas salen. ¿Por qué estoy tan interesado en ti? ¿Por qué tú? ¿Por qué no puedo dejarte? Te necesito chica. ¿Por qué me amas y me dejas solo? Te necesito chica. Porque te necesito cuando sé que me duele. Te necesito chica. Eres hermosa. Te necesito chica. Eres fría. Te necesito chica. Te necesito chica. Te necesito chica. Te necesito chica. Chica, solo dime que quieres romper. Chica, solo dime no fue amor. Oh, no tengo coraje para decir esto. Dame mi último regalo. Así que nunca podré volver contigo. Oh, oh, te necesito chica. Oh, porque me amas o cariño me dejas solo. Te necesito chica. ¿Por qué? Porque te necesito cuando sé que me duele. Te necesito niña. Eres hermosa. Te necesito chica. Eres tan fría. Te necesito chica. Te necesito chica. Te necesito chica. Te necesito chica. Sí. Así empezó BTS a adquirir su gran fama y popularidad. Todos los idols se esforzaron muchísimo cantando esta canción. Y haciendo los mejores performances para todos sus fans. Que fueron creciendo gracias al gran éxito de esta composición. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii. 5 mil pesitos. Así que si quieres ganar, descarga la aplicación kawaii. Utiliza mi código que es kawaii147-999-247 y gana como yo simplemente viendo videos de BTS. Y Suga la recuperación del idol a un año de su cirugía de hombro. En noviembre del 2020, Beat Hit informó que Suga se ausentaría de las actividades y promociones de BTS debido a que se sometió a una cirugía de hombro para corregir una lesión que sufría de hace tiempo. La estrella de BTS tomaría una pausa para someterse al procedimiento médico y también para recuperarse. Se ausentó de algunos shows, presentaciones y entrevistas de B, el álbum que el grupo lanzó en el mismo mes. En 2012, antes del debut de BTS, Suga tuvo un accidente en el que se lastimó el hombro y se lo deslocó. A pesar de que desde ese año hasta el 2020 probó tratamientos para mejorar, los doctores recomendaron una cirugía de hombro para evitarle más dolores y una mejor calidad de vida. Suga tenía un desgarre de lambrum posterior del hombro izquierdo. Su cartílago que le permitía movimiento estaba desgastado y por esto es que le daba tanto dolor el movimiento de cualquier tipo, incluso en las coreografías de BTS. Con el anuncio de su cirugía, ARMY le mandó sus mejores deseos para su pronta recuperación. Después de salir del quirófano, pasó algunos días con su familia, ausentándose de la agencia de Pantan. En un live en Weavers, mucho tiempo después de la operación, Suga le agradeció a ARMY por su amor, mensajes y aseguró que estaba muy bien. Todo estaba en orden. Reveló que esperó mucho tiempo antes de visitar el hospital debido a su trabajo. El procedimiento fue el primer paso para su recuperación, pues lo siguiente eran sesiones de fisioterapia para mantener el movimiento del brazo, poco a poco sin hacer más daño al resto de su cuerpo. Tiempo más tarde, el rapero de Daegu regresó al gimnasio teniendo una rutina según sus posibilidades para mejorar su condición y darle más fuerza a su brazo. Esto para llevar una vida normal y retomar sus actividades por completo. A un año de su cirugía de hombro, Suga y ARMY ya percibieron los resultados en su performance, pues ahora se puede mover con libertad, subiendo sus brazos al aire sin miedo al dolor o empeorar su lesión. Por cierto, si quieren comprar nuestro curso de coreano, manden mensaje a facebook.com.com.com.com Y high copia la tarea de los fans de BTS, trayendo de vuelta un momento viral de ARMY. Hoy BTS lanzó nuevas fotos de la vista previa para su paquete de Season Greetings 2022. En un set, los miembros caminan por su propia versión de la alfombra roja en un programa de premios, la alfombra púrpura. Estas nuevas fotos recuerdan un momento viral del pasado de ARMY en los BTS Music Video Awards, hashtag BTSMVAS. El 26 de agosto del 2019, ARMY realizó su propia entrega de premios para BTS durante los premios Video Music Awards 2019 de MTV. El usuario de Twitter de Highlight-ARMY creó el programa para hablar en contra de los guardianes de la industria. Aunque BTS ganó dos de los cinco premios a los que fueron nominados, los fanáticos sintieron que el grupo recibió un trato injusto al no recibir nominaciones en las principales categorías de artistas. ARMY creó un sitio web oficial para los BTS Music Video Awards, donde los fanáticos podían votar por BTS en varias categorías. Mencionamos los memes, los fanáticos inundaron redes sociales con momentos de la alfombra púrpura que incluyeron a celebridades como Downey, The Vagok Trophies o Mi Mochila de Trofeos y El Río Han. Ahora los fanáticos están haciendo un viaje por el camino de los recuerdos, recordando el evento que los unió y les dio a todos una buena risa. ¡Suscríbete al canal!